Gracias por acompañarnos, pues bueno, muy contentos de estar aquí, ya unas cuantas horas de estrenar esta película tan deseada por todos nosotros, tan querida. Hemos hecho una linda familia, bien disfuncional, pero familia, al fin y al cabo. El día de hoy, desgraciadamente, ya se nos van dos de los miembros de la película, se va el buen Villacini Segura y Ricardo Barca, se regresan a Colombia. Así es que aprovechenlos. Me encantaría que, más allá de que yo hable, pues que los aprovechen, que están aquí todos y que puedan hablar, que puedan tener una opinión acerca de su trabajo, de lo que resultó hacer esta película. Así es. Respondo tus primeras preguntas, tus comentarios. Sí, definitivamente, cuando escribí esta película, pues para mí era importante el tocar temas profundos, de manera ligera, sutil y no menos importante. Así siento que a través de la comedia nosotros podemos enviar mensajes al público, muy importantes, sin meternos en Honduras. A veces es como el tema del aborto, que me gustaría que en breve Carla también nos dieras punto de vista, las chicas. Yo te puedo dar mi punto de vista acerca del aborto, pero no es lo importante. Me parece que aquí se toca de una manera sutil, en donde la gente y en concreto las chavitas, el único mensaje que yo te podría decir, el cual me gustaría dar y porque yo tengo una hija de 16 años. Es decir, se vale todo. Simplemente háganse responsables de sus actos. Es importante que aprendan desde chicos y desde chicas que hay consecuencias y que está increíble echar desmadre y irse de farra y perderse y tener la caos y esto, pero la vida cobra. Que tú lo mencionas del clasismo también. Yo no creo que este sea un país racista. Yo creo que es un país clasista. Y de pronto se ha mencionado, porque si la película es clasista, digo, bueno, pues entonces habría que ver si nosotros los pobres también era clasista, ¿no? Y cosas así, o sea, yo lo que, de lo cual, sí, a mí lo que me gusta es reírme y tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Pues empezando por mí, por mi condición como mexicano y tratar de reflejar y de ser lo más fiel posible a una realidad que a todos nos apela. Y hay maneras de reflexionar. O sea, no siento que te tengas que poner serio y hacer un drama para tocar esos temas. Me parece genial el que podamos hacerlo a través de la comedia. Que he representado por tantos años y que no voy a dejar de hacerla porque es del pueblo, ya esa se cose aparte, tendrá su carrera. Pero paralelamente, yo como Mar Escalante, actriz que soy, claro que me gustará representar otros personajes muy diferentes. Y siento que tengo la capacidad. Y qué mejor que ahora en el cine, que me abre las puertas, que estoy empezando con el pie derecho en esta gran película. Porque yo lo siento como una bendición. Y claro que me encantará ser otros personajes. Y en esta ocasión, pues me invitaron a ser a Rosy, esta mamá que, pues, obviamente tiene algunos puntos en común con los otros personajes que he hecho. Porque es de clase media-baja. Sin embargo, también tiene sus diferencias y sus matices a la doña Lucha que ustedes conocen. Esta es una madre que no quiere tener al hijo para siempre como un muégano, sino lo apoya en sus decisiones. Es una mamá que no se privó del amor ya por entregarse a sus hijos y vivir la victimez, sino ella sale y disfruta la vida y se siente muy jacarandosa. Y se arregla y se siente muy segura de sí misma. Entonces, claro que hay puntos donde coinciden con los personajes anteriores que he hecho. Pero también hay puntos en los que se aleja bastante de los anteriores. Muy agradecida con Gustavo Loza, Mónica Lozano y Diamond Films por verme permitido estar de metiche en todo. Quería aprenderles de los mejores, la verdad. Tanto Mónica, Gustavo como Diamond son profesionales, lo han hecho mucho tiempo. Y qué mejor que hacerlo de la mano de ellos. Y pues bueno, aprendí que no es fácil. Que definitivamente uno como actor no se da cuenta de todo lo que hay detrás de cámaras. Y desde la pre, la filmación y la post. Es un trabajo en equipo y definitivamente se lo agradezco a cada una de las personas que trabajó con nosotros en el cast, en el crew. Y detrás de, digamos, Alebrije, Diamond y el equipo de Gustavo también. Y pues, esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí, fue brutal. Ay, la parte de rabo. Comedia. La neta, yo nunca había hecho un proyecto de comedia y la neta sí estaba bien asustado. Yo fui de los últimos en subirme al barco junto con Biasini. Pero creo que nuestra experiencia empezó desde el casting porque fue un casting súper improvisado. Y yo le pedí un favor a mi brother, el que me echara la mano con un casting. Y la neta, estábamos trabajando los dos y era súper tarde y nos juntamos un día cansadísimos. Yo creo que ni la neta se nos pegaba, la neta. Teníamos el iPad ahí. Y dijimos, güey, no hay que estresarnos, hay que divertirnos. Y seamos nosotros, güey. Y creo que plasmamos más que nuestra amistad. Le pudimos dar vida a unos personajes. Y creo que, pues, la neta no sabíamos qué había, o sea, no entendíamos cómo, qué hicimos. La neta, dijimos, no, creo que pase nada. Y desde ahí fue una gran sorpresa. Creo que al subirnos al barco los dos y viajar los dos fue una gran confianza. Y llegar acá y conocer a todo el equipo. Darme cuenta de que íbamos a estar rodeados de un gran talento y actores con grandes carreras. Pues la Carla Sousa y el Jesús Ochoa, Mar Escalante, la Mar. O sea, yo decía, chale, no me quiere dejar hablar, siempre hace lo mismo.